El T-Brain El T-Brain es el último juego de tenis de los productores y desarrolladores Nacon y Behan Studios. Anteriormente han realizado juegos incompletos y estafas en toda regla, como el primer juego, Tennis World Tour, el cual lo sacaron estando al 20% de desarrollo o menos y además sin permitir la devolución a los compradores. Ese fue el único juego desarrollado por otros que no fueron Behan. De hecho fueron algunos de los que desarrollaron el Top Spin 3, 4 y tuvieron la decencia de terminar el juego, aunque ya no diese tantos beneficios. Algo que no han hecho el equipo de Behan Studios. Estos desarrollaron el Ao Tennis 1, el 2, el Tennis World Tour 2 y estos tres juegos fueron abandonados rápidamente. Es por tanto que deberías temer al tiebreak, pues es el juego desarrollado por este estudio, que además recicla todo lo que puede de sus anteriores juegos, incluso lo malo. Es cierto que el juego ha mejorado mucho desde el primer acceso anticipado. Eso es una realidad. Al igual que actualmente el juego no está terminado y que sigue pareciendo una beta o peor, ya que con cada actualización que han añadido han dado palos de ciego, cambiando las mecánicas del juego pasando de simulación a arcade. Finalmente lo que queda es una mala combinación de ambos. Mi recomendación es clara y para todos los juegos es la misma. Es que no lo compres, pero no porque a mí no me guste o porque le tenga manía. Que no es así. Es porque hay que saber lo que se compra y sobre todo experimentarlo. Primero, pruébalo. Si te convence, pues cómpralo. Pero en serio, ¿te vas a gastar los 70 euros que cuesta de salida? Tienes muchos otros juegos de tenis mejores y más económico. Dale tiempo al tiebreak. Así verás más tranquilamente si lo mejoran o si lo abandonan. Aparte de que, bueno, igual en tu PC no te funciona bien, como me pasa a mí, que esté locos teniendo uno de los mejores ordenadores, pero bueno. Así que, si puedes comprarlo asegurándote de que lo puedes devolver o quizás te lo puede dejar el amigo ese que tienes, pues mejor. No merece la pena jugártela. En fin, hasta aquí el vídeo. Si veo que hay apoyo en cuanto a suscripciones, prometo que haré análisis y comparativa de este juego. Pero tenéis que dar apoyo. Que es curioso que queráis vídeos, pero después casi nadie se suscriba. Venga, que no cuesta tanto. Este vídeo solo era para dar mi recomendación. Una recomendación creo que muy importante, ya que en cuanto a la calidad del juego hablaremos próximamente. Pero al final, lo importante es el gusto individual de cada uno. El juego puede ser bueno o puede ser muy malo. Pero si a ti te gusta, es lo único que cuenta. Así que nada, muchas gracias por verlo. Un saludo. Dejadme vuestros comentarios de qué opináis. Y hasta más ver. Adiós.